Dos capturados por extorsión de cooperativos realizados por el GAULA de la Policía en la ciudad de Popayán. El primer procedimiento de captura se presentó en el barrio María Oriente, lugar hasta donde llegaron las autoridades de policía para dar captura a Nancy Romero Astudillo. Según se logró establecer, la indiciada era requerida mediante orden judicial por su presunta participación en el hurto mediante modalidad traco de un vehículo tipo camión cargado con pieles en cuero en el sector del Boquerón el pasado 14 de abril del 2015. El propietario del camión expuso la denuncia ante las autoridades de las llamadas y mensajes extorsivas del cual era víctima, donde le exigían la suma de 170 millones de pesos por la devolución del automotor. Este es un caso también relevante que se presentó en el 2015, en abril, mediante la modalidad de atraco a un vehículo tipo camión cargado con pieles de cuero en el sector del Boquerón. Allí se presenta este hecho en el 2015 y gracias a las labores investigativas por parte del grupo GAULA se logra capturar a una persona por el delito de extorsión, la cual estaba exigiéndole una suma de dinero para poderle entregar el vehículo automotor. Esos mensajes extorsivos a la víctima, donde exigía una suma de 170 millones de pesos por la devolución del automotor, nos llevó a realizar un operativo en el barrio El Recuerdo. El segundo caso operativo se desarrolló en el sector de la Carrera Sexta Norte con calle Séptima Norte, vía pública del barrio Bolívar, donde fue capturado en flagrancia Franco Esteban Burbano Erazo, al momento que recibía la suma de 1 millón 500 mil pesos, producto de la extorsión del cual era víctima un ciudadano de 37 años de edad. Donde se logra la captura de una persona, la cual estaba en el momento recibida por parte de la víctima un millón 500 mil pesos en efectivo. En este momento esa persona es judicializada, teniendo en cuenta que había lógicamente extorsionado mediante llamadas, mensajes extorsivos al ciudadano exigiéndole una cuantiosa suma de dinero. En ambos procedimientos policiales, los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de extorsión.